Sí, ya tenía también ganas de volver y la verdad es que está difícil entrar en estos momentos porque el equipo está ganando y lo están haciendo muy bien los compañeros, pero bueno, me tocó entrar y bueno, ganamos. Y ahora este fin de semana faltan dos compañeros ahí en el medio, así que el míster tampoco tiene mucho donde elegir ahí en medio. Pues un equipo fuerte, encima que viene una dinámica muy buena y... Pero bueno, el Girona también tenía una dinámica muy buena allí y les ganamos, así que yo creo que es otro partido difícil que tenemos posibilidades de ganarlo también. Bueno, tampoco creo que estén van cuartos, o sea, muy ansiosos, no deben de estarlo, pero tendrán ganas de ganarnos. Sí, es que está siendo una temporada para disfrutar porque estamos arriba, estamos luchando por algo muy bonito y la gente se ve que nos está apoyando. Todos los partidos que estamos jugando, está siendo, pues, bueno, los afrontamos con mucha alegría y con confianza, vamos. Está siendo una temporada bonita y este fin de semana, pues también va a ser un partido muy bueno.